Te enseño una clave para generar textos de venta persuasivos con ChatGPT para tus redes sociales y página web. Ya no más bloqueos ni confusión para saber qué escribir en tus mensajes publicitarios o en las secciones de tu sitio web. ChatGPT es la herramienta de moda que funciona con inteligencia artificial. Es muy popular ya que es muy fácil de usar, funciona en casi 100 idiomas incluido el español y su acceso es gratuito. Solo tienes que abrir una cuenta en chat.openai.com Con ChatGPT podemos generar textos, códigos, ideas y hasta lo podemos usar como asistente personal. En este video te enseño cómo generar textos persuasivos que te ayuden a llamar la atención de tu cliente potencial y que suba las probabilidades que te compren tu producto o servicio. Para sacarle el mayor provecho al ChatGPT es importante formular instrucciones precisas y detalladas. Para ayudarte a tener estas instrucciones o prompts que generen respuestas de calidad, le dedique unas cuantas horas para llegar a la siguiente clave que puedes copiar gratuitamente y la puedes usar para crear tus textos persuasivos de redes sociales y sitio web. A propósito, si aún no tienes tu sitio web, al final de este video te voy a compartir un tutorial con el paso a paso para crear tú mismo o tú misma la página web profesional para tu negocio sin necesidad de saber de códigos ni diseño web. En el ChatGPT, en este caso yo tengo la versión paga, pero tú la puedes usar la versión gratis y vas a hacerle clic donde dice New Chat. Luego vamos a escribir lo siguiente. Dame una lista de los modelos más conocidos y utilizados y comprobados de escritura de ventas y marketing. Estructura tu respuesta en una tabla con cuatro columnas, número de fila, nombre del modelo de trabajo, significado del acrónimo y explicación de uso. Perfecto, aquí tenemos algunos modelos o frameworks que usan los profesionales en publicidad y nos sirven como referencia para la siguiente instrucción. Vamos a suponer que tengo un restaurante de comida vegana en la ciudad de Buenos Aires, Argentina y voy a escribir el siguiente prompt o instrucción. Mi negocio es un restaurante de comida vegana en Buenos Aires, Argentina, llamado Feliz Vega. Escribe un texto utilizando el modelo 1 para un post de Instagram utilizando emojis relevantes promocionando la apertura del restaurante. El modelo 1 se refiere al primer modelo que es el modelo AIDA. Así que esto fue lo que generó para escribirlo, prácticamente copiarlo y pegarlo en Instagram. Increíble, ¿no? Para esta respuesta usé la siguiente plantilla de instrucción. Pausa. Copia y adáptala a tu emprendimiento. Siguiendo la misma conversación, entonces ahora vamos a escribir el texto de una página o sección dentro de tu sitio web. Así que diseñé esta plantilla de instrucción. Escribe el texto para la página de inicio del sitio web de mi negocio, que es un restaurante de comida vegana llamado Feliz Vega, ubicado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Nuestro principal diferenciador es que promovemos la comida basada en plantas porque rechazamos la explotación y el maltrato animal. El texto debe seguir el modelo AIDA, atención, interés, deseo y acción, y con al menos 500 palabras enfocándose en la palabra clave, restaurante vegano en Buenos Aires. La principal llamada de acción es suscribirse al botín electrónico y obtener 10% de descuento en la primera compra. Así que este es el texto que generamos. Simplemente necesitamos copiar y pegar en nuestra página web. Para generar esa respuesta utilizo la siguiente plantilla de instrucción que puedes adaptar para tu negocio. Otro ejemplo de instrucción o prompt que podemos tener en cuenta para escribir otra sección de nuestro sitio web. Ejemplo, escribir un texto de 500 palabras utilizando el modelo PAS de escritura persuasiva. ¿Cuál es el modelo PAS? Previamente nos lo ha sugerido que habla sobre o se enfoca en la identificación del problema que enfrenta el cliente, la agitación y la creación de necesidad de la solución. Y para la página de venta de mi negocio, Feliz Vegan, el público objetivo son personas que rechazan el maltrato animal que vivan en la ciudad de Buenos Aires y que busquen opciones de alimentación basada en plantas. Vamos a ver qué nos responde. Perfecto, está usando el modelo que incluye la agitación, la solución, el deseo, la acción y además una conclusión. En Feliz Vegan creemos que la alimentación basada en plantas es la respuesta a muchos de los problemas que enfrenta nuestra sociedad actual. Al adoptar una dieta vegana puedes marcar una gran diferencia en tu propia salud, el medio ambiente y la vida de los animales. Únete a nosotros en nuestra misión de promover la alimentación ética y sostenible y hagamos del mundo un lugar más feliz y saludable para todos. La plantilla de instrucción es la siguiente. Recuerda, pausa, cópiala. Con estos modelos de escritura persuasiva utilizados por profesionales de publicidad y con esta plantilla de instrucciones tienes para hacer pruebas, generar ideas y conseguir textos para tus redes sociales y sitio web que antes te costaba escribir. Si llegamos a los mil likes de este video, comparto un documento gratis con estas plantillas que vimos hoy y otras más en las que estoy trabajando. Así que like. Participa en la sección de comentarios y cuéntame si ya estás utilizando el chat GPT o estás esperando a que tu competencia te tome ventaja. Entre los comentarios voy a sortear una sesión de asesoría uno a uno para ayudar a mejorar tu sitio web. Comenta y en la próxima sesión en vivo hacemos el sorteo. Es importante aclarar que el chat GPT es una herramienta que nos ayuda a generar ideas pero que, por ahora, no puede reemplazar la creatividad de los profesionales en redacción. Es necesario que sus respuestas las revises, las edites y las mejores para las necesidades de tu negocio. Acá dejo el tutorial para principiantes con el paso a paso para crear la página web profesional para tu negocio. No necesitas saber de códigos ni diseño web. Clic aquí y nos vemos en el tutorial. Clic aquí. Clic. Nos vemos.